La burguesía es subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. La Fayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los estados generales. Los estados generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados tres estados, el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez, un error fatal. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes. Un hombre que viene ganando notoriedad política. Robespierre. 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. En la asamblea de los estados generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos siempre se imponen. Pero el 5 de mayo de 1789, los representantes del pueblo, que eran mayoría, imponen el voto por individuo. Fundan la asamblea nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Allí, La Fayette presenta un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluidas las de los derechos humanos.